Vamos a estar pendientes de la contratación desde ya, porque es desde ya que se aseguran los recursos para la contratación de nuestros clientes el próximo año. Felices porque nosotros lo único que hacemos es el control y seguimiento a este proceso. Hemos visitado todas las instituciones, la mayoría de instituciones este año se visitaron 18 instituciones de las 14 de año. Verificando que el proceso se lleve a cabo, que se realice de la mejor manera, encontrando de pronto testimonios, de pronto hallazgos, algunos, uno que otro hallazgos, pero realmente el proceso se ve en un buen nivel. Hemos tenido un avance significativo dentro de la institución, porque realmente como decían, a veces estaban estigmatizados nuestros niños, pero ahorita ya podemos contar con seguridad de que hay alguien que los está apoyando dentro de las instituciones educativas. ¿Qué cuenta tenían ustedes en administraciones anteriores cuando hacían estos solicitos? Realmente siempre hemos tenido el apoyo, lo que pasa realmente es que no habían de pronto los recursos y nada, tocó pelearla, pelearla, tenemos una sentencia que se ganó, entonces esa es la seguridad y esa es como que la base de sabiduría para que todo se lleve. ¿Qué es importante o qué significa para ustedes como padres de familia que los docentes de apoyo e inclusión estén contratados todo el calendario escolar? Bueno, importante la pregunta, ¿qué significa? Significa seguridad para ellos, significa acompañamiento, significa ganas de querer ir a la institución, realmente cuando están nuestros docentes de apoyo desde el día uno en las instituciones educativas, ellos llegan con más confianza, ¿sí? Esto nos brindan confianza, seguridad y eso nos brindan confianza, seguridad y eso es lo más, o sea, para mí lo importante es que ellas estén desde el primer día, brindándoles el apoyo a nuestros niños, brindándoles la seguridad. ¿Qué genera el hecho de que haya un proceso continuo? ¿Qué genera el hecho de que los docentes de apoyo pueden? como los manejan ustedes como docentes también para poder hacer este trabajo articulado en el aprendizaje y en el avance del alumno y pues también con el apoyo de la familia claro cada niño es una historia de vida cada caso es diferente y dependiendo de ese caso es historia nosotros le damos atención inicialmente pues desde el aula desde la institución con la profesional de apoyo encargada de esa institución con la psicoorientadora y obviamente siguiendo el conducto regular hasta llegar a la dirección oa la directora de la institución si ya ahí se surta el proceso y no se pudo darle respuesta o atención en la secretaria de educación estamos con el grupo de inspección y vigilancia estamos cobertura estoy yo está el señor que no se nos quede ningún ningún niño ningún ningún adolescente haya en casa que si bien es cierto, el tema de autismo es un tema que es un poco complejo, pues para ellos, nosotros estamos con la disposición total para poderle dar respuesta a estos niños autistas. Tenemos profesionales de apoyo que ya están formados para enfrentar esta atención, entonces no tengan miedo, papitos, no tengan miedo de dejar sus hijos allá, sino traelos a la Secretaría de Educación Municipal, ahí buscamos un cupo, los podemos ingresar de acuerdo, el decreto es muy claro, el decreto es muy claro que dice que cerca a su domicilio, entonces hacemos todo lo posible para que el niño quede en la institución donde sea más cerca a su residencia, ¿sí? Y aquí a la orden, o sea, tenemos todo, vamos a mejorar cada vez, la intención es mejorar y mejorar cada vez más en la calidad de este servicio. ¿Ustedes que con la categoría que fue certificada el día de ayer, número uno, para el municipio de Yopal, y que da mayores ingresos precisamente al sistema educativo se fortalezcan más estos proyectos, que lleguen esos recursos a fortalecer aún más sus programas? Claro, claro que sí, o sea, si hay más recursos, podríamos estar pensando de pronto cómo se nos va a aumentar la población de niños, de estudiantes en este proceso, podríamos vincular mucho más docentes y podríamos pensar también en mejorar la infraestructura, de pronto unos baños más accesibles a esos estudiantes, de pronto los niños que están en silla de ruedas puedan tener más rampas en las instituciones, en fin, de acuerdo al recurso, porque sí, a veces nos quedamos por chicos de recursos, podemos ir mejorando cada vez más el servicio. Gracias. Gracias. Gracias.